Padre Santos, buenas tardes, bienvenidos a este grupo de apoyo que acabo de crear con la finalidad de atender todas las cuestiones traumáticas y psicológicas por las que atravesamos los artistas marciales y los boxeadores. ¿Qué es lo que sucede? Durante un tiempo llenamos a nuestros estados, a nuestro país de medallas, logros, triunfos, compartimos nuestra enseñanza con las nuevas generaciones y al día de hoy la sociedad nos rechaza. Nos considera que somos muy violentos. Como todos saben, yo estuve privado de mi libertad 11 horas. Me dieron la pena máxima por asustar al cuasimerito, por armársela de pedo a un cabrón que estaba grabando a mi vieja. ¿Ustedes creen que eso sea justo? 11 horas. Miren, yo soy profesor de judo y me da un poco de vergüenza contarles. Un día estaba en un bar, me estaba tomando unas cervezas, una persona me empezó a faltar al respeto, le dije, tranquilo, no quiero problemas y me metí una pinche chinga de aquella. Sí, era un borracho marihuana y yo no le podía hacer nada, yo no le podía hacer nada. Me felicié, me dio miedo de que me meterme en un problema, de acabar en la cárcel y tuve que dejar que me golpeara. Me tragué todo mi impulso, me tragué todos mis años de entrenamiento y no lo pude golpear. Y al día de hoy, he perdido la credibilidad, la gente ya no cree en mí, he perdido alumnos, ya no quieren entrenar conmigo porque me madreó un marihuana, güey. Sí, está caldón, güey. Hola, buenas tardes a todos. Miren, yo soy un payasito, la gente me molesta mucho porque dicen que no chambeo, me dicen que soy un huevón. ¿Y cómo voy a ser un huevón si yo desde niño vendía naricitas de payasos en los eventos de mi papá? No, carnal, aquí no vemos ese tipo de cuestiones. Aquí es para pura gente que trabaja, perdón, puro deportista y artista marcial, güey, con traumas, con motivo de la práctica de sus deportes, de sus disciplinas. Cámara, cámara, cámara. No, pues es que son piches mamadas, güey. Miren, yo la otra vez iba en el tráfico y se me bajó un huevón bien piche pendejo, me sacó un filero, cabrón. Y dije, no, ya mamaste, cabrón, ya mamaste, güey. Te voy a mandar a conocer a tu diosito, güey. Lo vas a saludar de mi parte, cabrón. Le dije, mira, te voy a hacer la pinche combinación y, ándale, güey, con esta, ándale, güey. Al final, no pude hacer nada. El cabrón me blandía la navaja y yo no sabía qué hacer, güey, porque me iba a meter un pedo y me iba a meter a la cárcel. Son piches mamadas, güey. Son piches mamadas, no se vale al día de hoy. Tengo pesadillas, carnal. Tengo pesadillas de que lo estoy golpeando, le estoy haciendo todo lo que sea hacer, güey, pero no se lo pude hacer, cabrón, porque no quiero volver a caer en la cárcel, güey. Ay, güey. A ver, carnalito, que eres payasito, güey, y te sabes todos los chistes y actividades, güey. Sí, yo me eché de todos los chistes, yo me eché de todos los chistes, es parte de mi trabajo. Hago dinámicas y hago cosas para entretener a la gente, ¿sí? ¿Sabes la actividad de chalvear? No, 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 no. Ay, güey, ay, güey, me mame, güey. Yo piches carnalito, güey, yo tengo que chalvear, güey, yo tengo un piches payaquito, güey, yo tengo un payaquito, güey, es trabajo, güey. Te voy a pedir que te retires, güey. Todos, miren, vamos a votar con un Sáquenlo a la verga, sáquenlo a la... No, pues yo digo que sáquenlo a la verga, ¿no? Sáquenlo a la verga, sáquenlo a la verga, sáquenlo a la verga, sáquenlo a la verga, sáquenlo, sáquenlo a la verga. Un, dos, tres, junta de cuates, 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 sáquenlo a la verga.